Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso es preguntas y respuestas número 12. Y si hay tantos vídeos de este tipo en mi canal, si hay tantos vídeos de preguntas y respuestas que llamamos por el número 12, es porque es una sección que os encanta. Si no, no haría tantos vídeos de este tipo. Así que ya sabéis, apoyadla como siempre con un buen like, suscribiéndoos al canal y dejando vuestras preguntas en comentarios. Además de dando like a las preguntas del resto de nakamas que os gusten y creéis que son interesantes para que se hagan en el vídeo. Porque yo también suelo elegir las que tienen más likes porque pienso que son las que más os interesan a todos. Y de esa forma funciona esta sección. Así que muchísimas gracias por estar ahí como siempre nakamas, dejad un buen like en el vídeo si os gusta esta sección y comencemos. Pero antes quiero mandar un saludo a Fausto Arroyo que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. Así que un saludo para ti nakama y vosotros si queréis ser los primeros recordad de estar suscritos y activad la campanita. Ahora sí que sí, comencemos. La primera pregunta de Bautista Gallardo y es, si hubiera una pelea entre las tripulaciones de Kaido y Big Mom, ¿para ti quién ganaría? Para mí ganaría la tripulación de Big Mom. Esta es una pregunta muy muy complicada, creo que podríamos hacer un vídeo entero comparando así cada personaje de una tripulación con la del otro y tal. Y sería un vídeo que estaría muy interesante. Si lo queréis dejádmelo en comentarios porque, yo que sé, es una idea que puede estar bastante bien. Es una idea que se puede estudiar y crear un vídeo bastante chulo comparando personaje por personaje y sus niveles de fuerza. Así a priori un poco a la vista, ¿no? Pero ahora vamos a hacerlo un poco más sencillo, vamos a pensar un poco y yo creo que la tripulación de Big Mom me ha parecido más fuerte en general. Ya sé que Kaido tiene muchos smiles, mucha cantidad de soldados, pero creo que esa cantidad de soldados son un poco inútiles, la verdad. Porque que venga aquí un tío con manos de pulpo no va a hacer nada contra Perospero ni siquiera. Y no es que Perospero parezca súper poderoso ni nada de eso, pero es que yo creo que Katakuri de un ataque puede cargarse a 50 usuarios de smiles. A ver, tampoco es así, pero vamos, que no sé, yo creo que he visto la tripulación de Big Mom más seria, por así decirlo. Ya sabéis lo que pienso de la tripulación de Kaido y de las smiles, lo tenéis ahí arriba en el vídeo, en la tarjeta. Bueno, más que de su tripulación de las smiles, claro, esa es mi opinión sobre las smiles, pero su tripulación aún así tiene personajes muy fuertes. Pero creo que la de Big Mom puede ser más poderosa. Habría que estudiarlo en Akamas, así que lo veremos en otro vídeo. Y nada, un saludo para ti, Bautista Gallardo. Y vamos con la pregunta de Alberto Valdez y es... Hola Lufi no mi, ¿cuál crees que fue la verdadera razón de Shanks para ir originalmente al X-Blue? Saludos. A ver, sobre esto no sabemos nada. A ver, yo quiero pensar que si Shanks estuvo en la tripulación de Goldie Roger y Goldie Roger era originario de Locktown, una ciudad del X-Blue, entonces es probable que también Shanks sea originario del X-Blue, que naciese allí, por así decirlo. Así que yo creo que por eso Shanks siempre ha estado en Villafusa, ha estado por ahí, a lo mejor estuvo cerca de Locktown y es del X-Blue y por eso pudo unirse a Goldie Roger. Y mi teoría es que Shanks, pues a lo mejor sí que es del X-Blue, al igual que Goldie Roger y Lufi. Pero Nakama, sobre esto no sabemos mucho, así que siento no poder confirmártelo. Un saludo. Vamos con la pregunta de XLGX Epic y es ¿Cómo te encuentras? Porque siempre veo yo, o por lo menos yo, de que te esfuerzas mucho en tus vídeos y no quiero que te olvides de cuidarte por traernos vídeos relacionados de One Piece. No olvides tomar agua. A ver, esta pregunta no sé si es en serio o no va en serio, pero ya que preguntas ¿Cómo estoy? A lo mejor a alguien le interesa. Es una pregunta que no es de One Piece, que ya sabéis que podéis hacerme preguntas que no sean de One Piece también y las contesto. Y pues yo me encuentro muy bien. Ayer lo comenté en un directo que acabo de comprarme un equipo nuevo para trabajar con él para YouTube y todo eso. El directo que hice ayer fue genial gracias al nuevo ordenador. Estoy editando vídeos, estoy haciendo cosas así que me gustan mucho y van muy rápido, entonces estoy muy contento la verdad. Y no os preocupéis porque yo tengo energía para hacer vídeos de One Piece para rato y para muchos años. Así que por ese aspecto todo bien Nakama. Gracias por preguntar. Y vamos con la pregunta de Mr. King y es ¿Crees que Shanks y su tripulación van a aparecer en la guerra de Wano, que está por darse? A ver, sobre esto no hay nada claro todavía Nakamas. Ya sé que la mayoría de preguntas que me hacéis son sobre la guerra de Wano y tal. Y es que me molesta no poder responderos con total credibilidad, por así decirlo, con total convicción. Porque todavía ninguno sabemos lo que va a pasar. Yo te voy a dar un porcentaje y creo que Shanks es probable que aparezca, al igual que apareció en la guerra de Manifor. Creo que ahora mismo Luffy no puede con Kaido, pero vamos, ni queriendo, con su fuerza. Entonces creo que sí que hace falta que aparezca alguien. No sé si Shanks, no sé si Kizaru, Akainu, Fujitora, Greenbull, el Dr. Pegapunk. No sé quién tiene que aparecer, cómo se aparece Shogu King. Pero está claro que alguien tiene que aparecer para nivelar la situación, por así decirlo. Porque ahora mismo está Luffy y dos Yonkos. Shanks es probable que aparezca. Yo te voy a dar un, por ejemplo, un 40% de que aparezca Shanks. Porque lleva bastante tiempo sin salir. Bueno, se leó con el de Gorosei y el Reverie, pero bueno. Que estaría bien que apareciese Shanks, así que yo creo que es probable, pero no puedo decirte nada Nakama. Un saludo. Y vamos con la pregunta de OffOff y es... ¿Qué pasaría si alguien con una gran velocidad como Luffy hubiera comido la fruta de Sugar, la Hobby Hobby no Mi? Es decir, ¿derrotaría Kaido solo con tocarlo? Pues Nakama, mi respuesta es... Es muy sencilla y es que sí. Hay akumonomis en One Piece que están creadas de esta forma, con poderes super rotos, pero que sean a personajes algo más débiles. Porque en teoría, sobre el papel, Lo, con su fruta, por poder, podría separar las cabezas de todo el mundo y podría cortar todo. Y en teoría Sugar, tocando todo lo que toque, también podría convertir en juguete a cualquier persona y vencerla de esa forma. Da igual que sea Kaido, da igual que sea Big Mom. A ver, todavía no sabemos si hay algún tipo de excepción con esas frutas, tipo que si tienes haki y te toca Sugar no te afecta. Pero vamos, tampoco creo que eso ya tenga mucho sentido Nakama. O sea, esas frutas como la de Sugar, la Hobby Hobby no Mi, la de Foxy, que también es muy buena teóricamente sobre el papel. O como vimos, la fruta de Lo, han aparecido en momentos específicos con esas habilidades, como por ejemplo la de Sugar, que luego ya no vamos a volver a verlas. Porque está claro que si tocara a Kaido, pues lo convertiría en juguete y su poder es muy bueno. Pero es que no va a aparecer mucho más en la serie. Igual que lo de Lo, todos pensamos que Lo era llegar a hacer una room y cortar cabezas. Pero luego ya hemos visto contra los flamingos que no, que no es así. Y yo creo que es porque lo nerfearon un poco, porque Oda pensó que se había pasado al darle tal poder a Lo. Pero en definitiva Nakama, creo que Sugar sí que puede convertir a cualquier persona en juguete. No sé si hay alguna excepción con el Haki, pero vamos, yo creo que ya no sabremos más de esta fruta y que por poder sí funciona. Es lo que se nos ha dicho. Vamos con la pregunta de Julian Lassia y es... Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. ¿Crees que Im-sama sea el más fuerte de la serie? ¿O está al nivel de otra persona? Por ejemplo, Dragón, o que solo es súper inteligente y estratégico. A ver, respondiendo a esta primera pregunta, que sí creo que Im-sama es el más fuerte de la serie. Es que todavía no podemos saberlo Nakama. Igual que el Gorosei, lo ves ahí, cinco personas ancianas. Las cinco estrellas ancianas, que es lo que significa el Gorosei, claro. Y por parecer, además de inteligentes y que dominan el mundo, por así decirlo, lo gobiernan, también parecen fuertes. Entonces, pensar que Im-sama también lo sea, pues es probable. O a lo mejor Im-sama, si hay que tomar todas las decisiones, es el más inteligente. Y el Gorosei pelea por él, no lo sé, Nakama. Creo que es demasiado pronto para hacer teorías de este tipo. Es probable que Im-sama sea el más fuerte de la serie. O también es probable que simplemente sea un rey. El rey de los tenryubitos, el rey del mundo. Y que simplemente sea una figura política que no tenga fuerza, ni tenga que pelear con nadie en la serie. No lo sabemos, Nakama. Y la segunda pregunta, ¿crees que Greenbull sea un personaje que ya conocemos y que por eso Oda nos lo esté ocultando? Lo mismo te pregunto con Vegapunk. Y además, me dejas abajo la idea de hacer todas las apariciones del Gorosei en la serie. Ya sabéis, es esa sección que os dejaré por aquí arriba en la tarjeta, con todas las apariciones de distintos personajes. Así que muchas gracias, Nakama. Y contestando a tu pregunta, Julián, no creo que Greenbull sea un personaje que haya aparecido antes. Y con Vegapunk, creo que tampoco. Creo que son dos personajes nuevos. Creo que habría que ir introduciéndolos a la serie, porque por ejemplo Vegapunk, sabemos de él desde el episodio 200. Y todavía ni le hemos visto la cara, ni hemos visto sus habilidades en persona, ni no sé. Vegapunk tiene que aparecer ya, porque llevamos como 20 años esperándole, literalmente. Y Greenbull pues debería ir apareciendo, haciendo un buen debut. Pero queremos ver ya a este almirante, al igual que queremos ver a Vegapunk. Así que a ver si aparecen cuanto antes. Y no, no creo que sean personajes que ya conozcamos, la verdad. Un saludo, Julián. Vamos con la pregunta de Víctor Sánchez Durán, y es. ¿Crees que el haki usado en exceso pueda provocar una enfermedad? Ya que es un poco raro que tanto Goldie Roger, como Brava Blanca, dos monstruos del haki, sufran enfermedades semejantes de cierto modo. Esto también explicaría el por qué no uso haki en la guerra. A ver, Nakama, lo primero que quiero aclarar es que lo de que no se utilizase haki en la guerra, simplemente fue por conveniencia del guión. Porque el haki todavía no se había introducido de esta forma, de manera oficial no se había introducido en la serie. Entonces, esperaron a después del time skip, y esperaron a que Riley hable con Luffy tras la muerte de Ace y tras la guerra, para introducir el haki en la serie. Entonces, como había tantos personajes poderosos que debían tener haki, y no lo utilizaron, pues por conveniencia del guión, ningún utilizó haki. Para que luego se nos introdujese de mejor forma. Entonces, sí que se utilizó haki en la guerra, pero se tapó mucho. Lo utilizamos los almirantes, pero sin ningún tipo de efecto visual. Lo utilizarían algunos personajes a golpear, está claro, pero no se pudo ver. Y respondiendo a tu pregunta, que me parece una teoría muy muy buena, de que el haki puede causar una enfermedad, y que por eso Goldie Roger estuviese enfermo, Barba Blanca estuviese enfermo. Si te soy sincero, no sé muy bien si Goldie Roger debería tener una enfermedad y por eso se entregó, y que Barba Blanca tuviese una enfermedad, creo que también fue por conveniencia del guión. En plan de que Barba Blanca era un personaje, un yonko, más mayor en edad, obviamente era muy... era más viejo, entonces sí que es probable que tuviese una enfermedad. Y desde el principio se nos mostró como que estaba enfermo, como que era más mayor, necesitaba cuidados. Y creo que también es una conveniencia de guión, por así decirlo, era conveniente para que llegase un poco nerfeado este yonko a Marineford. Porque si lo piensas, Barba Blanca era el primer yonko que se nos presentaba, súper poderoso, tal, uno de los cuatro emperadores del mundo, y tenía que llegar a Marineford destrozando todo. Y aún así le vemos nerfeado por esta enfermedad. Entonces me parece muy 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 curioso que digas que en esta teoría, que si es por el haki, la enfermedad, pero yo sinceramente creo que no. Además, creo que el haki significa voluntad, es algo que nace de cada personaje, de la voluntad de ser más fuerte, de querer pelear y tal. Entonces yo creo que tu voluntad, tu espíritu, no tiene por qué dañar a la larga tu cuerpo. Está claro que si utilizas haki te cansas físicamente, pero creo que el haki no tiene que ver con una enfermedad en tu cuerpo. Al menos yo lo pienso así, porque ya te he dicho que es voluntad, es tu espíritu, no creo que afecte de esa forma enfermando tu cuerpo. Es mi opinión, pero vamos, una teoría muy interesante, Víctor, así que muchas gracias por compartirla. Un saludo. Vamos con la primera pregunta de Sebas Barona y es... ¿Crees que algún otro Mogiwara pueda tener o despertar el haki el rey al final de la serie? ¿Qué? Sobre esto hablo hace alguna vez con Aniki y yo pienso que mínimo Zoro sí. O sea, Luffy y Zoro lo van a tener seguro. Igual que, por ejemplo, yo lo comparo con Roger, ¿vale? Igual que Roger y Rayleigh lo tenían. Pero yo también creo que Sanji debería tenerlo. Ya sé que mucha gente que no le guste Sanji o piense que Sanji es más débil va a decir, sí, claro, cómo va a tener Sanji y haki el rey y tal y cual. Pero es que mi opinión es esta y mi teoría es esta. Si Luffy tiene que superar la tripulación de Goldie Roger o superar a Goldie Roger o al menos igualarlo también, ¿estaría bien? Pues yo creo que también debería superarlo un poco y que al menos dos de sus tripulantes tengan también haki el rey. Es decir, Luffy, Zoro y Sanji. Que Luffy y Zoro lo van a tener y lo tienen, lo admito ya, vamos, lo creo firmemente. Igual que Roger y Rayleigh lo tenían. Y si Roger tenía dos personas con haki del rey, pues yo creo que Luffy debería tener tres. Y de esta manera superarle. Vamos, yo me baso en eso, pero a saber Nakama. Vamos con la segunda pregunta que es... ¿Crees que Barba Negra pueda tener más de tres frutas? O sea, él teniéndola dentro de su cuerpo como la Gura Gura y la Yami Yami. ¿Y cuántas crees que pueda tener al final de la serie? Creo que puede tener más de tres. De momento no puedo confirmarte nada, Nakama. Pero vamos, si ya tiene más de dos. Bueno, si ya tiene más de una, que es una locura. ¿Quién te dice que no pueda tener más de dos o más de tres o más de cinco? O sea, yo creo que si Kurohige quería la Yami Yami no Mi es porque esta le permite absorber más frutas, absorber sus poderes. Así que por poder yo creo que va a poder tener 50. ¿Y cuántas creo que puede tener al final de la serie? A mí me gustaría que tuviese como mínimo cinco. Por ejemplo, por decir un número así al azar, ¿eh? Que tenga varias y que si al final la pelea final es con Luffy, pues que yo que sé, Luffy ataque con sus poderes de goma mientras Kurohige va cambiando entre una Zoan. De repente te saca la Gura Gura, de repente utiliza la Yami Yami. Molaría mucho una batalla así, como por ejemplo la pelea contra All for One de Wagon Uhiro. Así que me gustaría que tuviese varias y que la pelea fuese así de vistosa, con varias frutas a la vez. Y la tercera pregunta, si la Gomu Gomu no existiera y le tuvieras que dar una fruta adecuada a Luffy de todas las que han aparecido en el anime, ¿cuál le darías? Yo le daría la vara a vara de Baggy. Y por cierto, Nakama, respecto a tu mensaje de abajo, muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por ese mensaje. Estos mensajes de verdad que cuando los escribís todos los Nakamas me llegan de verdad al corazón. Y aunque vosotros no lo penséis, simplemente lo escribáis, llegan al corazón de verdad. Y yo los agradezco muchísimo y los valoro muchísimo. Así que muchísimas gracias por ese mensaje que me has puesto abajo. Y por escribir unas preguntas tan buenas, de verdad, ¿eh? Así que muchas gracias, Sebastián. Y respondiendo a la tercera pregunta, que también es buenísima, la vara a vara de Baggy, como dices tú, quedaría genial en Luffy. O para un protagonista de serie, pero vamos, yo creo que lo más sencillo sería... Voy a tirar por lo fácil para decirte que lo más sencillo hubiera sido darle la mera a mera. Vale, es demasiado típico, sería otro personaje igual, pero bueno, otro personaje de protagonista de fuego. Y creo que la mera a mera le hubiera quedado bien a Luffy. ¿Otra fruta? Pues por ejemplo, la Goro Goro no Mide en él. O no sé, Nakama, es una pregunta muy difícil, ¿eh? En serio, no puedo imaginarme a Luffy con una fruta que no sea la Gomu Gomu. Pero vamos, yo te diría eso, que por ejemplo la mera a mera quedaría bien por ser un protagonista. Así que muchas gracias por escribir, Sebas, y por ese mensaje. Vamos con la pregunta de Osvaldo León Pin, y es... ¿Crees que para la guerra final contra la marina, personajes como Garp y Sengoku, que siguen siendo marines, y siendo maestros de nuevos reclutas, y haciendo misiones de respaldo, aunque abandonaran sus puestos, aparecerían? A ver, creo que si va a haber una gran guerra, que ya está confirmada, obviamente. La marina va a tener que ir con todo, y va a tener que contar con Garp, con Sengoku, aunque estén medio retirados y con puestos raros. Van a tener que contar con ellos al máximo, van a tener que contar hasta con todos los reclutas que tengan en el mundo, por muy bringados que sean. Así que yo creo que la marina va a contar con ellos, y con todos los personajes. Porque si no, de estas sí que no salen. Así que nada Osvaldo, un saludo. Vamos con la pregunta de Dairon26, y es... ¿Qué te hubiera parecido si Ace no hubiese muerto, y decidiera unirse a la tripulación de Luffy tras el sacrificio de Barbarlanca? Pues Nakama, te voy a ser sincero, voy a hacer una popular opinión. A riesgo de que me critiquéis un poco, pero vamos, yo te digo lo que pienso, y pienso que hubiera sido un fracaso. O sea, no me hubiera gustado nada que Ace se uniera a los Mugiwaras. O sea, partiendo de la base de que se hubiera unido a una tripulación en la que sería el más fuerte. Porque sería en ese momento más fuerte que Luffy, que Zoro, que Sandy y que todos, cuando el capitán es Luffy. Cuando no tendría sentido que abandone la tripulación de Barbarlanca cuando su capitán ha muerto. Y cuando creo que Ace es un personaje muy muy querido por todos, obviamente, pero que ha aparecido dos veces en la serie. Entonces, que luego encima se une a la tripulación de Luffy, que estaría genial, estaría muy bonito, que ayude a su hermano a cumplir su sueño y tal, y todo eso. Pero creo que no me lo veo una idea consistente, creo que no tendría mucho sentido. Y yo me quedo mejor con que haya muerto y haya ayudado a Luffy de esa forma, con su muerte, y haya ayudado a One Piece, a la serie, a crecer con su muerte. Así que yo prefiero su muerte a que se hubiese unido a la tripulación de Luffy. La verdad, ¿eh? Y yo creo que si lo pensáis todos, es lo correcto. Así que muchas gracias por la pregunta, Nakama. Vamos con la pregunta de El Guasón, o El Guasón, y dice ¿Crees que dejarás YouTube cuando acabe One Piece? Esta ya la he contestado otras veces, Nakama, y la respuesta es que no. No es que no lo crea, es que no voy a dejar YouTube cuando acabe One Piece. A ver, quedan 5 o 6 años de One Piece, que a saber qué ha pasado en ese momento, y a saber qué he hecho yo con YouTube. Yo espero no dejarlo porque me encanta esto, y me encanta que os gusten mis vídeos y disfrutéis con ellos. Pero, cuando acabe One Piece, de aquí a 5 o 6 años, eso no quiere decir que si se acabó One Piece, se acabaron los vídeos de One Piece. Se pueden seguir haciendo vídeos, se pueden seguir haciendo tops, podemos seguir hablando de teorías, podemos hablar de detalles, podemos hablar de cuál es nuestro arco favorito, de cuál fue el mejor arco, de cuál fue la mejor pelea de cada arco... Algunos de esos vídeos que hago yo siempre. Y si te fijas, la mayoría de vídeos que hago yo sobre One Piece, son de cosas con retrospectiva, no de al día, de al manga, ni este episodio acaba de salir, ni este capítulo acaba de salir. Entonces yo y mi contenido, creo que podemos perdurar, por mucho que se acabe One Piece. Y creo que tanto yo como muchas personas podremos seguir haciendo vídeos de One Piece aunque se acabe la serie. Así que tranquilos Nakamas, que va a haber vídeos para rato, para mucho rato. Y vamos con la pregunta de Jason Calderón, y es... ¿Crees que en Raftel también se encuentra el secreto de los demonios en las frutas y su maldición con el mar? Muy buena pregunta Nakama, y sinceramente yo creo que no. Yo por lo que he visto en el anime, y también lo que voy al día en el manga, no voy a hacer spoiler obviamente, porque ya sabéis que en este canal no se hace spoiler del manga, pero sí que creo que no tiene nada que ver con Akumo no Miis, ni con un secreto de Akumo no Miis, ni nada de eso. Tiene que ver más con la trama general de la serie. Tiene que ver más con One Piece, con la historia, y con la importancia de la historia y todo eso, y con Raftel. Y eso de Raftel y el tesoro que es el One Piece. Entonces no creo que Luffy llegue ahí y de repente lee un secreto sobre las Akumo no Miis. Creo que esa historia se puede contar de otro modo, por him, o en los poneclips, o cosas de esas. Pero creo que en Raftel no habrá nada relacionado con eso, sino relacionado con la historia principal de la serie. Así que nada Nakamas, muchas gracias por preguntar. Y hasta aquí llegaría el vídeo Nakamas, espero que os haya encantado este Preguntas y Respuestas. Ya sabéis el número 12, si os ha gustado, ya sabéis lo que tenéis que hacer, por favor dejar vuestras preguntas abajo, dejar vuestra opinión también abajo en los comentarios, dejad un buen like en el vídeo para que te hagan más vídeos de este tipo. Ya lo comenté antes, pero estaría muy guay llegar a 1200 likes en esta sección para que me demostréis que os encanta de verdad. Y nada Nakamas, dejad vuestras preguntas, dejad un buen like y suscribiros. Por aquí a la derecha te voy a dejar la lista de reproducción con más preguntas y respuestas que sé que os encantan. Y por aquí le cierta un botón para que te unas a mi tripulación. Espero que lo hagas y seamos cada vez más Nakamas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas.